Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en Motorola Moto G54 Power. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Acerca del Teléfono, es la última de la lista. Y luego aquí más abajo podemos ver los números IMEI, aparecen aquí, y para ver el número de serie hay que pulsar aquí Modelo, más arriba, y el número de serie aparece aquí. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.